¡Aquí está mi chido! ¡Aquí está mi chido! ¡A-A-A-P! ¡A-A-A-P! ¡Aquí está mi chido! En esta emblemática esplanada, aquí donde comienza el ejército, tenemos en correcta formación 1.100 soldados que acaban de recibir sus armas, con las que darán fiel cumplimiento a la sagrada misión consignada en nuestra constitución de defender nuestra patria. Así como también 300 nuevos líderes de escuadra que fortalecerán la estructura de mando de nuestros pelotones de infantería. ¡A-A-A-A-A-A! En sus nuevas tareas que les serán asignadas y les exhorto a servir a la nación con honor, lealtad, patriotismo, pero con responsabilidad, compromiso y disciplina, valores intrínsecos de nuestra institución. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva las fuerzas armadas! ¡Que viva! ¡Y en el ejército de la República Dominicana! ¡A-A-A-A-A-A-A-A! ¡Que viva la República Dominicana! 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 ¡Que viva la República Dominicana!